¡Suscríbete al canal! 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 hay psicofonía bastante fuente hay lugares que tú grabas y hacer preguntas y los que te contestan te contestan con coraje y agresividad y usted tiene que tener cierto cuidado para poder grabar en este tipo de lugar así que este porque puede ser seres que te pueden te pueden atacar espiritualmente usted sabe cuál es la situación este yo hice una recopilación este la psicofonía repito tres veces para que las puedan escuchar el mejor de la foto pues trate de coger la foto mejor que tenía tenía otras más pero presente esas en particular yo me dediqué mucho tiempo de conferencias sobre esto en puerto rico en el instituto de ciencia psíquica desactual una conferencia que tuvieron que que se pasó más de las tres horas y ya iban a cerrar el local imagínense la la curiosidad que levantó todo este tipo de psicofonía y de fotos que yo presente este yo siempre estuve una guerra con los espiritistas caldecianos porque ellos hablan muchas cosas habla mucho local de habla mucho este filosofía caldeciana pero a la hora de investigar y presentar evidencia de que existe el mundo espiritual pues éste ellos hablan mucho pero investigan poco ni no no ni investigar tan siquiera es que no investiga entonces el que está metiendo a mano el que está invirtiendo dinero de este tipo de investigación eso y yo lo critican así que mira una de las psicofonías más impactantes que está en este contenido que yo escogí es cuando yo le pregunto a ese espíritu y ahí eso era un portal con todos los ruidos que usted escucha ahí en esa psicofonía eso es un portal y yo le hago la pregunta si la reencarnación si la reencarnación existe y yo estoy en un portal un sitio que yo sé que hay alta actividad de espíritu este espero entre 30 segundos 35 usualmente hacerla ahora el tiempo que tú das para que el espíritu pueda contestar en una grabación psicofónica y el contestar esencial eso fue una cosa impresionante o sea porque es una de las preguntas que todo el mundo se hace si la reencarnación existe en la que el y su uso la palabra más es increíble está psicofónica porque lo utilizó la palabra más fundamental para decir de que eso es una realidad esencial o sea que es un es esencial que es importante que es necesario sabe así que yo lo podía dejar con este material me voy a no voy a hablar mucho voy a dejar que ustedes evalúe el material y después usted me escriben debajo de él del vídeo o y los que hayan entrado por primera vez suscríbase al canal que voy a presentar más sorpresita porque tengo fotos bien bastante también y cositas por ahí todo esto yo lo presento básicamente para éste para que ustedes vean que yo no pues cuando yo entré al palomonte yo no vine por caída para caídas simplemente yo vine me estuvieron llevando hasta donde estoy o sea el mundo de los espíritus me ha llevado hasta donde estoy esos años de experiencia e investigaciones para los males me ayudaron a poder conocer a los espíritus después que entré en la investigación para el mar entre a la mediunidad y después de la mediunidad entré al palomonte a lo que ustedes y de eso se trata o sea que yo no vengo yo no caí con un paracaídas o sea yo vengo con una experiencia de conocer espíritus y hablar con espíritus de bastante tiempo atrás así que espero que les gusta el material cualquier cosa usted me escribe debajo del vídeo así que nos vemos a la mala y con malecónizada y 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 la reencarnación existe la reencarnación existe y 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